Un momento muy difícil para mí y para mi hijo que este hombre, o sea, ya venía con ciertas cosas así no es la primera vez que lo hace no había llegado a ser semejante barbaridad bueno, ayer, no recuerdo bien la hora pero calcularía que serían las 8 de la noche sí, aproximadamente las 8 de la noche yo estaba envasando para tener todo envasado para hoy y bueno, me manda un mensaje mi suegra diciendo que este hombre estaba tomando esa decisión este hombre ya tiene problemas que yo creo que necesita un tratamiento psicológico ya hace varios tiempos que estaba con mi suegra y la he hecho pasar momentos muy difíciles a mi suegra como irse de la casa salir en la noche tenerlo que ir a buscar al campo porque agarra la moto y se va y la vez pasada lo tuvimos que ir a buscar al día de la noche cerca del matadero es una persona que toma decisiones muy raras una cosa tan extrema como esta nunca hasta ahora no, nunca, nunca, nunca sí, cosas así como irse a la casa decir que se va a matar pero bueno, no, no, no y bueno, anoche realmente fue difícil porque bueno fui, fui realmente porque presentí que esto era real cuando salimos de allá del local donde tengo el negocio me voy con mi hijo más chico y bueno, llegamos allá al lugar donde quiso suicidarse y no entramos adentro primeramente no entramos miramos por una ventana empezamos a mirar adentro y no se veía nada en un momento mi hijo mira por un lugar que había en la ventana y y bueno, ya lo ve que está está colgado y bueno en desesperación mi hijo pega la pata a la puerta entramos lo tratamos de soliviar y bueno mi hijo lo trata de soliviar y yo salgo afuera pidiendo auxilio, socorro que alguien me alcanzara algo para cortar la soga y bueno, salió una vecina pegada ahí al departamento me alcanzan la cuchilla y cortamos la soga ¿a qué voy esto? que esta persona necesita un tratamiento psicológico los mismos familiares se dan cuenta no tiene apoyo de nadie mi suegra está cansada 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 de vivir esta vida con este hombre le ha hecho pasar muy malos momentos muy malos momentos porque vos lo ves en la calle es una excelente persona pero con ella le ha hecho pasar momentos muy difíciles es una persona muy volátil hoy está bien y mañana o está conversando con vos y al rato está enojado y no sabes por qué le preguntas qué le pasa y te dice nada ¿hoy está recuperándose en este momento? se está recuperando yo esta noche terminamos con mi suegra aproximadamente las 10 de la noche y bueno ya quedaba en salud mental y bueno va a ser un tratamiento largo porque con todas las decisiones que tiene que no sabes en qué momento mi suegra realmente está pidiendo una ayuda que lo traten que lo traten porque no lo podemos llevar así a la casa realmente con estas con estas intenciones no lo podemos llevar a la casa porque todos trabajamos no saben en qué momento puede volver a intentar contra su vida y bueno realmente necesito una ayuda se puede no un hecho eso lo sea Gracias.